La humildad de este crededor lo ha llevado a pisar grandes escenarios dedicados a la lucha libre profesional. Este rico que le ha dado la vuelta al mundo y ahora con las palmas de todos ustedes disfruta esta presentación en la Arena México. Señoras y señores, él es originario de Guajaca, incandescentes humanidad, es Fuego. Guajaca, incandescentes humanidades, es Fuego. El fabuloso Certa. Sus vuelos rebasan los 100 kilómetros por hora. Su mirada se mantiene en todo lo alto. Jamás se le arranca a nadie. ¡El Paliente! Y aquí lo acompaña, ¡Qué bonito! Continúa en este arte que lo transforma en pura maldad. Presume pertenecer a una raza pura. ¡Aquí llega el tanque alemán, Guajaca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El desintegrante de los hijos del infierno Una criada que tome el control, pues puede manipular el pensamiento de sus oponentes Le damos la bienvenida a este escenario, a LUCIFERNO Para completar la tercera de los rumbiares Pone un ambiente en este escenario El lujo que se convirtió en una pesadilla para las signas del Consejo Mundial de Lucha Libre Aquí lo esperen ya, porque así se menea en este escenario Señoras y señores, ante ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!